Me siento como una película Esto es una cuchura Siento como una película Sí, me la dieron Pero estoy bloqueando con el teléfono ahorita Que chistosa soy Bueno, hoy es día tres de nuestro viaje a Los Angeles Y... Vamos a desayunar Primera vez que escriben mi nombre bien Yaaaaay ¿Qué pasó? Algo que he notado Es que no sabes a dónde vas Es que no, ajá Uno, no sabemos a dónde vamos Ay, que escuché eso Es una tontería, perdón, se me hace muy tierno Es un pet store, miren, pet store Está cerrado, hoy es el día del trabajo Miren esto que escuché Hemos notado que en Los Ángeles la gente siempre está demasiado feliz Nos perdamos súper temprano, creo que es porque tenemos jet lag Porque nuestra cama es como una taza así También, nuestra cama es muy extraña No extraña no, es una mierda que es muy diferente Nos despertamos súper temprano y salimos súper temprano en la calle Y todo el mundo está demasiado feliz A la gente que iba caminando por ayer así que Good morning Good morning to you, sir Good morning to you, ma'am Fuimos desayunando en un lugar súper rico El calor ya no está tan grave como el primer día Hay calor, pero no tan grave Bueno, también tomo en consideración que todavía no son las 10 de la mañana Y todavía el sol no ha despegado Eso sí Hoy vamos a hacer cosas divertidas, en verdad A mí me encantaría recuperarme de la cama Esto es todo tuyido Ah, sí Qué buena palabra, tuyido Tuyido, para los que no saben qué es tuyido Es cuando... Estás encorvado, o sea, por alguna cosa que te pasó Exacto Nuestra cama tiene un problema que es como demasiado vieja Y entonces con nuestro peso se hace así Como una especie de cuna Y a mí no me duele la espalda, pero Andrés sí le afectó full A mí, o sea, yo, mi hombro izquierdo ahorita está completamente deshabilitado Está tuyido por eso Porque está así todo así como doblado Porque quedó chueco Ojo, no es tuyido, es tuyido Bueno, hoy vamos a hacer algo muy divertido Vamos a ir al estudio de... Donde se hicieron populares series como Friends, La Pandilla de los Siete Y somos tuyos Y películas Vamos a ver Imagino que sets de seguro de muchas películas El tour supuestamente dura como dos horas Y hoy realmente no tenemos... O más bien, sí Teníamos algo planeado para hoy Pero no contábamos con que hoy iba a ser el día feriado Entonces hay demasiadas cosas que están cerradas que queríamos hacer hoy Y terminamos haciendo esto súper improvisado a la mañana, pero... Estaba en la lista Estaba en la lista de cosas que queríamos hacer Luego vamos a ir al City Walk de Universal A comer delicioso Y luego vamos a ir a comprar cosas a la bebé Ya estamos con... Estoy súper emocionado, en verdad Yo también Sí, amigos Esto es un estudio No es una residencia normal Estos son los exteriores Donde grabaron algunas películas muy importantes Siempre lo están transformando cada cierto año Y este lugar es donde se guarda toda la utilería Para poder decorar los restaurantes, las casas Para decoración Y tocando a mí, pues No sé lo increíble que está haciendo esto Hemos visto demasiados sets de... Sí, tigue Está increíble, ¿verdad? Hemos visto demasiados sets de películas, series O sea, demasiado, pero demasiado famosas Lo malo es que no dejan grabar Nada más nos dejaron grabar aquí Entonces prendí la cámara para decirles eso Ah, miren esto Este es el disfraz Bueno, el traje que usó... ¿Quién? ¿Qué actor? Henry Cavill Ajá Y es el de Superman Mírenlo cómo es Wow Con paquete incluido Wow El olorcito, además Me encanta el olor Ah, este es el de... El de Wonder Woman Sí, esta es la película que acaban de hacer ahorita Y este es el traje Traje Muero por tocarlo Aquí están todos los trajes de todo Si veo algo súper increíble, se los muestro Bueno, aquí está el de Batman Ya cruzó en África Aquí está todo lo de Harry Potter Miren los lentes ¡Slippery! No habíamos podido grabar Pero en este momento nos dieron permiso de hacerlo Y miren esto O sea, como que la mayoría de los carros que son súper famosos de películas que sigue Batman Y así, bueno, de hecho yo creo que en verdad todos son como que de Batman En el estudio de Friends ¡Si vieron Friends! Central Perth Hola, hoy es el día, ¿qué número? 4 de nuestro viaje creo Y vamos a ir a un museo que quería, yo quería ir demasiado y se llama The Broad Ayer quisimos, fuimos al Sea Walk de Universal pero no grabé nada Me siento mucho y estuve a punto de volar en una cosa que se llama iFly Empezamos por el lado caminando pero yo quería, había intención en mí Nunca hubo intención, no sacaste nunca el dinero, la tarjeta de crédito, ni siquiera dejiste apuntar Sino simplemente paraste a ver Pero nos paramos afuera a ver, sí nos paramos afuera a ver un rato como era la cosa Pero al final no lo metí porque me daban amiguitos y no queríamos hacer pena Porque además todo el mundo te ve volar ahí y yo no quería Y así pasamos a Pesco a comprarle cosas a la chipilina, chipilina Porque esa más estaba en nuestra lista de cosas que hacer Aquí Bueno, creo que llegamos un poquito tarde Hay una cola enorme Creo que vamos a estar aquí solo un ratito Es como que todo esto y luego cuando pasa la esquina es así, como un gusano así Creo que si esto no se mueve, nos vamos a ir Logramos entrar ¿Cuánto tiempo nos tardamos en entrar? Como una hora Miren este globito como de perrito Escuches, es enorme Me recuerda a mi infancia Demasiado Ok, solo tenemos 40 segundos para estar aquí Pero miren qué belleza es esto Estamos ahorita en el Sky Space 70 pisos para arriba Y son 70 pisos para arriba, ¿pueden creerlo? Y sube de emoción rápido esto ¿La cama? No, no, no Me me da pánico los ascensores Pero a los que no saben que le tengo de emoción a un miedo ¿Qué es esto? Ay, qué culo esto Lo del piso está infinito ¡Guau! Eso no hay ningún hueco, ¿sabes? Claro, no, no, no Es un espejo Ay, somos dos La mano Aquí están ustedes ¿Cómo te sientes? Horrible Nervioso Estamos súper, súper alto ahorita Y nos vamos a lanzar por una especie de tobogán Que es como transparente abajo Y estamos nerviosos por eso Miren mis nuevos arcillos peludos Ayer fue un día raro Porque ayer decidimos ir a un parque La pasé muy mal Subsecuentemente yo también Exacto Porque cuando Cheryl maltripea Yo maltripeo tres veces más No sé por qué Cheryl siempre se le olvida Que cada vez que vamos a un parque de diversidades Donde hay montañas rusas pesadas Y ella siempre se marea Y siempre le da esto No, pero no siempre Últimamente Porque a mí antes no me daba eso Pues sería antes de estar conmigo No, nosotros íbamos full a los parques antes Y yo era demasiado buena compañera Que me montaban todo Y volví a repetir y todo Últimamente no sé Como que estoy vieja O qué coño No sé qué pasa Yo lo que creo es que tienes que tomarte un drama mini Antes de entrar O sea, mis ganas de vomitar podían más que yo Y nos tuvimos que ir Llegué a la casa Llegamos como a las 6 de la tarde más o menos A la casa Y me tomé una siesta Como de 6 horas Fue algo súper cool Pero no nos dejaban grabar Y por eso yo no me llevé el celular No me llevé nada ¿Qué se llama? El Comedy Store En el Comedy Store También ha estado leyendo De la comedia como Letterman O como Louis CK Y yo estaba medio asustado Con respecto a si Cheryl iba a gustar este lugar Porque es comedia negra Y es comedia como muy rápida No sé, Cheryl no sé Si se lo va a tripear De todas maneras No importa Llegamos súper temprano Y tuvimos la suerte De que nos sentaran justamente Enfrente de ellos O sea, nos sentaron súper 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 pegaditos A los comediantes Pero, o sea, les podemos ver los mocos literalmente Y de hecho pasaron bastantes cosas Y pasaron demasiadas cosas por eso Porque justo estábamos como que pusieron full pareja Y pusieron a un trío de amigos Ahí es bien raro Eran hermanos, creo La cosa es que se metían demasiado con ellos Y se metían demasiado con nosotros dos Con nosotros dos O sea, bueno, a nosotros nos destruyeron Está Bobby Lee Que es el asiático que está en la serie Ajá, Love Que se llama Love Y él le tocaba la cara a él cada rato Y le decía Me acariciaba la cara cada rato Y me decía que yo parecía un One Direction O sea, yo se lo decía a Cheryl Que Cheryl como que estaba un poco ofendida Porque se metían durísimo con toda la gente Que estábamos en la periferia del escenario Demasiado Yo le decía que es un honor que se metan contigo Porque el humor no es algo personal Es humor y ya Ellos los que están ahí Buscan humor en toda la gente que esté Les preguntaban cosas a cada rato Bueno, cuando uno de los comediantes se enteró Que éramos venezolanos Hizo todo un stand-up sobre Venezuela Sobre Venezuela También estaba Jeff Ross No sé si lo conocen Jeff Ross es el que hace los roasts en Comedy Central Hizo el roast de Justin Bieber Hizo el roast de Charlie Sheen También estaba Jimmy Carr Pueden buscarlo, un comediante inglés Uno de los comediantes de más de humor negro que hay ahorita Es impresionante Y tuvimos la suerte de que se presentó impromptu No estaba en la lista, no estaba en ningún lado Sino simplemente fue a ver y se montó Una locura que podamos haber visto a Jimmy Carr Sí Ya llegamos Pensé que iba a hacer más calor Porque hace muchísimo calor cuando llegamos a Los Ángeles Pero ya no hace tanto calor Y Andrés está tomándolo en los fotólogos Hoy es nuestro último día Y estoy muy emocionada por eso Porque vamos a ver a la purri Y di que te compraste ahorita Dilo Ay no Se gastó un dinero en mi maquillaje Y yo me gasté Y yo me gasté Dilo Sí estoy avergonzada por lo que voy a decir Pero me gasté demasiado dinero en Sephora Y gasté Y yo me gasté también demasiado dinero en libros Y no me dieron ninguna tarjeta de nada Todos estos son bolsas vacías Mi maleta De hecho tengo que ir a comprar una maleta de mano para meter las cosas que compré De hecho en realidad esto es ropa sucia Y esto es todo lo nuevo La maleta de Andrés Voy a tener que comprar una nueva también Y esto es maquillaje nuevo que compré Y lo estoy guardando acá Compré algo muy cool Que es un spray que te pinta el pelo de rosado Miren esto Creo que hoy me lo voy a pintar de rosado Si no saben lo O sea el dolor de espalda que tengo es atroz Lamentablemente en nuestro Airbnb Tenía una cama muy muy incómoda Y estoy demasiado adolorida Y me siento que me ha sido mal Ahorita estoy sola Andrés fue a comprarme una pastilla Un relajante muscular Y una cremita Porque en serio En serio no me puedo doblar O sea esto es Si me ven así No me puedo poner derecha Porque puedo llorar del dolor Lo peor es que hoy Vamos a agarrar un vuelo Súper tarde A las 11 de la noche Entonces me voy a tocar dormir En el avión prácticamente Y como no estamos en primera clase Vamos a estar sentados Rectos Y no sé cómo va a ser eso Pero espero que va a ser peor para mi espalda La verdad Hola Ya estamos en el aeropuerto Me siento mejor de la espalda Me hice unos masajes Con un chino Fue muy chistoso Porque el momento en el que entramos al lugar Todos intentaron O sea literal Yo entré al lugar donde decían masajes Y literal me agarró Quise una china Y me empezó a hacer masajes En la espalda de una vez Ni siquiera había hablado Ya me empezó a hacer masajes También le empezaron a hacer a Andrés Pero Andrés no quería Luego fuimos a la casa A recoger las maletas Nos venimos al aeropuerto Y comimos ahorita Unas deliciosas hamburguesas Porque no había comido hamburguesas Y dije no me voy a ir Obviamente a Estados Unidos Sin comerme una hamburguesa Estaba deliciosa O sea No me acuerdo cuando fue la última vez Que me había comido una hamburguesa Tan rica como esta Pero estaba Estaba deliciosa Bueno Mientras Estamos ahorita esperando A abordar Y estamos súper pendientes De las noticias Por el huracán Ahorita está sucediendo Lo del huracán en Miami Entonces estamos como que Leyendo noticias Estamos pendientes de eso También estamos viendo un programa aquí Que está En verdad es horrible Pero está muy entretenido Y es sobre No sé si ustedes supieron De una niña que Que era un novio Que se quería suicidar Y la niña Como que le incitaba Que lo hiciera Por mensaje de texto Así como que Hazlo, hazlo, hazlo Y estamos viendo ese caso ahorita Mientras esperamos Básicamente es eso Lo que estamos haciendo Así que Me voy a despedir Porque ya nos vemos Besitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!